Soy Carmen Almagro, historiadora del arte y especializada en fotografía. Desde la fotografía me ocupo de campos distintos, como puede ser el comisariado de exposiciones, o la crítica y la reflexión, sobre todo, del medio fotográfico. He estado dirigiendo un espacio fotográfico, Galería Cero, vinculado con la Escuela Efti. Donde podamos mostrar el trabajo de nuevos talentos, de la fotografía actual y nuevos lenguajes, nuevas formas de expresarse. Por eso formo parte del jurado, convocado por el premio de Bede Travel Brand y Fotocolletania. Os animo a que os presentéis a este premio para que os dé una oportunidad de mostrar vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.